Hola, bienvenidos, bienvenidos mi gente, mis suscriptores a nuestro canal de tutoriales variados donde pueden encontrar el remedio casero para nuestra salud y tutoriales para nuestros celulares Android o cualquier otra marca aquí podemos encontrar de todo en este día les traigo un nuevo tutorial o un nuevo video hoy les voy a enseñar, les voy a dejar algunos remedios caseros para que aprenda a blanquear los dientes con estos remedios caseros son muy básicos y son con ingredientes que podemos encontrar en nuestra casa muy fácil de hacer, para eso les traigo este video hoy comenzamos con nuestro tutorial de remedio casero para blanquear nuestro diente ahora la gran pregunta es, ¿cómo se manchan los dientes? ¿por qué razón? pues la razón es, el esmalte que recurre los dientes es ligeramente poroso provocando que puedan, que queden residuos cada vez que comemos por lo general basta con cepillarnos para remover estos restos sin embargo existen alimentos y bebidas como el café, el té o la gaseosa que manchan de manera más penetrante y como consecuencia nuestro diente comienza progresivamente a adquirir un tono amarillo la buena noticia es que tenemos unos buenos remedios caseros con buenos ingredientes que los podemos encontrar en cualquier parte en nuestra casa para blanquear nuestro diente así que ponga mucha atención a los siguientes remedios naturales número uno, empezamos con nuestro primer remedio casero número uno, bicarbonato aplica un poco de bicarbonato sobre una crema dental y cepilla de manera habitual repite dos o tres veces a la semana te sorprenderán los resultados en menos de tres o cuatro días número dos levadura de cerveza mezcla media taza de levadura de cerveza con dos cucharaditas de sal y un poco de agua hasta formar una pasta y cepillar los dientes con ella verá como recuperan poco a poco su color natural número tres es importante el plátano el plátano tiene una gran concentración de ácido salicílico el cual es ideal para blanquear los dientes una vez limpio frota la cáscara de esta fruta por lo menos durante dos minutos y repite diariamente cuatro fresa este es uno de los remedios más populares esta contiene ácido málico una enzima natural que ayuda a remover la decoración de los dientes lo único que debe hacer es triturar la fresa y dejarla reposar en el área afectada por unos minutos cinco aceite de coco además de ayudar a que tu encía estén sanas gracias a sus propiedades el aceite de coco funcionará como blanqueador utilízalo para enjaguarte y pronto verá los resultados seis limón mezcla unas gotas de limón con sal frótala sobre los dientes al menos dos veces por semana y luego retírala con abundante agua notará los cambios en una poca semana seis albahaca esta especia puede hacer que tus dientes recobren el blanco natural de los mismos utiliza la albahaca morada déjala al sol por unos instantes después muélela y con este polvo cepilla de forma habitual con la pasta dental para obtener un resultado óptimo muchas gracias por favor compartir el vídeo si le gustó suscribirse a nuestro canal espero que le haya gustado muchas gracias bendiciones